Tu prioridad es tu esposa. Mira con Ait. Es la última vez que te lo advierto. O si no. ¿Si no qué, papá? ¿Eh? Esta tarde en Perdóname. Harás lo que yo te diga. Te divorciarás de mí. Terminemos con esto, Verath. O sufrirás, te lo advierto. Ella es todo para mí. ¿Qué le hiciste, Belol? Esa mujer me da una muy mala sensación. ¿De qué están conversando a escondidas, señoras? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Perdóname. De lunes a viernes. A las seis de la tarde. Por Antena 7.